Música Una importante noticia se conoció hoy durante el foro regional de vivienda organizado por CONFA CESAR con representante del ministerio de vivienda pues se ha abierto la convocatoria para 2.800 subsidios de vivienda para este municipio El CESAR ustedes saben que fue beneficiado alrededor de 5.000 viviendas, 4.000 algo viviendas tenemos acabamos de cerrar la convocatoria para ahorradores privados que Valledupar fue beneficiario con 2.400 viviendas ahí tenemos que buscar a las personas para poder acceder a esos subsidios son personas que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos afiliados a las cajas para trabajar en ese sentido y ahora viene la convocatoria pública que se cierra ahora el mes de febrero donde la gobernación del CESAR escogió a CONFA CESAR como operador y vamos a presentar proyectos por 2.800 viviendas todo esto quiere decir que CESAR va a ser uno de los grandes beneficiados o está siendo uno de los grandes beneficiados de esta política de vivienda gracias al ministerio de vivienda que ha creído en el departamento y al gobernador y a los señores alcaldes que han puesto el granito de arena CONFA CESAR va a ser el articulador de todo esto